Quiero aclarar también una verdad, que delante del Cholo Berrocal y Rolando Vento estábamos en el hotel y el Cholo Berrocal le llamó la atención que por qué se había agarrado el Vals Vida. Ese Vals Vida es de Berrocal como el payaso que lo sacó y también lo agarró Salomón Díaz, lo cual no son ellos los compositores sino el Cholo Berrocal. Vida, Letra y Música de Isidoro Berrocal. Y quiero aclarar al público televidente que he visto yo no hace mucho un video donde sale un señor que es mi amigo, el señor Rolando Vento, diciendo que él ha sido descubridor del Cholo Berrocal, el cual es mentira. Rolando Vento, yo lo conocí cuando él trabajaba con el ingeniero Guerrero y yo era guitarrista estable de Guerrero en Mag con Enrique Delgado. Entonces ahí lo conocí a este señor que es mi amigo, pero está tomando facultades que no son ciertas. Está diciendo que él ha sido el que lo ha descubierto y que él le ha dado el estilo al Cholo Berrocal, lo cual aclaro, es mentira. Reintero, no fue Rolando Vento el que dio el estilo del Cholo Berrocal, mentira. Yo he visto un video donde él dice que él es el que le ha dado el inicio, mentira. El estilo del Cholo Berrocal es él mismo. Él mismo dio su toca de guitarra y su voz. Como grabamos, y ustedes lo han escuchado, cuántas grabaciones he hecho yo con él, los dos. En la época del año 56 ya, el año 80, grabó ese lompley, el Cholo Berrocal, con Braulio Ito en el Ecuador, como primera guitarra, cuando Braulio Ito ya era figura en el Ecuador. Y el Cholo Berrocal no era conocido porque Braulio lo llevó al Ecuador y grabaron ese lompley. Fue el año 80, y en el 81 yo ya formé el trío Los Morunos. Mejores detalles le dará Braulio Ito en su llegada al Perú. Cuando él trabajaba con el Cholo Berrocal, él le va a dar los mejores detalles y va a declarar cómo es la verdad el Cholo Berrocal con Braulio Ito. Le va a dar los mejores detalles porque yo ya desconozco la situación. Pero va a venir y va a declarar cómo es la verdad el Cholo Berrocal con Braulio Ito en estos últimos años.